Desde que se dictaron las medidas de aislamiento, hemos comenzado con las mediaciones virtuales. Hasta el día de la fecha hemos realizado alrededor de 620 en toda la provincia, lo que nos ha permitido poder en ejercicio el derecho de acceso a justicia de toda aquella gente que tenía un conflicto ya iniciado o que también lo ha iniciado en esta época. Bien, ¿cómo quiere hacer aquel que tenga algún inconveniente y quiera llegar a una medición? ¿Cómo se comunica con usted? Que se comunique al correo mediación arroba justiciasanluis.gov.ar o ingrese a la página del Poder Judicial www.justiciasanluis.gov.ar y allí van a estar todos nuestros contactos, teléfonos, celulares, de la manera que puedan comunicarse. ¿Han tenido que capacitarse, imagino, para pasar ahora a estas mediaciones virtuales? Sí, nos capacitamos primero todo el equipo de mediación, luego a los mediadores y ahora en este tiempo estamos dictando unas capacitaciones o contando un poco cómo se trabaja a los abogados del foro de las tres circuncripciones. Ya hemos tenido dos, con los abogados de la tercera, los abogados de la segunda circuncripción y hoy a las 19 horas tenemos un encuentro, un conversatorio con los abogados de la primera circuncripción. Bien, y justamente le consulto por los casos, ¿cuáles son los más comunes? Los más comunes son los conflictos familiares y en esta época de aislamiento que comenzó en abril, lo que son regímenes de comunicación que se vieron alterados, ¿no? Hubo mucha solicitud respecto a este tema y nos da mucha satisfacción haber tenido respuesta. ¿Hay algunos que están más conformes con la mediación virtual? Sí, hay mucha gente que está muy conforme, primero que no se trasladan, segundo que acorta mucho las distancias y también nos han manifestado que no se quieran a veces encontrar físicamente con la otra persona y esta modalidad les permite, les da más soltura para poder conversar. Muchas gracias. Ni nada. 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 Ni nada.